La última batalla antes de la carrera de mañana, antes de la carrera de mañana, que también estaremos aquí, media hora antes a las 7 y media, abre vuelta Charles Leclerc y a continuación abre vuelta Carlos Sainz, no se permite ni un mínimo fallo, una milésima de segundo arriba abajo, puede sacrificar la pole entre ser primero o ser segundo, veremos de lo que son capaces estos pilotos. Primer sector, Charles Leclerc, a ver de lo que son capaces, a ver de lo que son capaces, a ver de lo que son capaces, Charles Leclerc, primer sector, primer sector, de momento va en full, de momento va en final, de momento va encarado, de momento va encarado, a ver qué es lo que pasa, 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 madre mía, Charles Leclerc, Charles Leclerc, que mejora el tiempo de Carlos Sainz en el primer sector, sector morado, Sainz una décima más lento, Sainz una décima más lento, no le ha ido bien, no le ha ido bien. de momento parece que echar Leclerc hace una mejor vuelta, de momento parece que Leclerc hace una mejor vuelta, a ver el segundo sector, a ver el segundo sector, a ver el segundo sector, a ver el segundo sector para Leclerc y para Sainz, se está jugando la pole, se está jugando la pole, la pole de la segunda carrera de la temporada, madre mía, el Monegasco que va volando, dos décimas, tres décimas más rápido, se había guardado cosas, Sainz aún, una décima y media por debajo, qué lástima vara el madrileño que no va a poder llevarse la pole, madre mía, qué lástima, qué lástima, qué lástima, pero de momento va a ser otra pole para Ferrari por parte de Charles Leclerc que encara la recta principal, madre mía, está salido, está salido Charles Leclerc, esta temporada va a ser muy difícil pararlo y consigue la pole, consigue la pole Charles Leclerc, a ver Carlos Sainz viene, no, continúa segundo, saldrá segundo el madrileño, buen intento por parte de los dos de Ferrari, muy pegados, a menos de dos décimas, pero aún quedan dos, aún quedan dos, uno se llama Checo Pérez, que ha hecho el mejor récord del sector, del segundo, del segundo sector, a ver, la última, la última, Checo Pérez, arrancar a la recta, a ver Checo Pérez, Checo Pérez, Checo Pérez, Checo Pérez, Checo Pérez, no, no me lo creo, no me lo creo, Checo Pérez, no me lo creo, sí, sí, porque viene Max Verstappen, Max Verstappen, que no mejora ni el primer sector ni el segundo sector, a ver Max Verstappen, ¡Vamos! 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 ¡Checo Pérez, que gana limpiamente, que gana limpiamente a los Ferrari, ya al campeón del mundo del año pasado, a Max Verstappen! ¡Madre mía, Checo Pérez, qué locura, me quedo sin voz, madre mía, qué barbaridad, qué barbaridad, Checo Pérez primero, Leclerc segundo, Sein tercero, cuarto, Verstappen, Ocon quinto, Russell sexto, Alonso séptimo, Bottas octavo, Gasly noveno, décimo Magnussen, ya tenemos la salida para la carrera de mañana, ¡no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer!